Pues en esta mañana tenemos el placer de que nos acompañe este cantante, compositor y productor colombiano, el señor J. Rushwell. Todos los seres humanos hemos experimentado la dualidad en algún momento de nuestras vidas, ya sea si tomar un taxi, si caminar, si dormir un poquito más o levantarse, si pelear por las cosas que no estamos de acuerdo o quedarnos callados por el miedo, es algo inherente del ser humano. Siempre ha estado ahí y siempre hemos luchado con eso. Entonces, digamos que de eso se trata las canciones del disco, son muy, digamos, influenciadas por eso. Entonces por eso el disco se terminó llamando dualidad. Bueno, el disco o las canciones empiezan a nacer cuando nace mi hija Inés, hace un poco más de un año atrás. Ser papá por primera vez es una dualidad gigante. Hay un amor impresionante que nace en uno, pero también un tema de miedo que, a ver, uno no sabe qué hacer, qué está pasando, cómo va a cuidar de esta criatura que depende de mí 100%. Entonces ahí empecé a componer esas canciones, tratando de escudriñar por dentro todo ese proceso de un ser humano pasando por una situación como esa. Pero no solamente el hecho de ser papá, sino también muchas cosas que nos generan ese sentimiento, el amor, la injusticia. Entonces de ahí empezaron a nacer todas esas canciones. Y a la final fueron 11 canciones que quedaron en el disco y construyen lo que es dualidad y lo que ustedes están escuchando hoy. Bueno, pues en el tiempo libre que tenía, obviamente, en medio de ayudar a mi esposa y de estar con la niña y todo este tema de qué es aprender, en los momentos libres, en los momentos de serenidad, empezaba yo a escribir las canciones, a tocar un poco la guitarra, y se me ocurrían riffs y cosas así. Y ahí empezaba como a fluir todo el tema. Después de eso, obviamente uno empieza a hacer demos y a construir, cierto, como la estructura, de pronto el solo aquí, de pronto esto aquí. Después de que finalicé todos los demos, que eso fue a inicios de este año, mandé todos los demos a mi parcero, a mi amigo Miguel Ángel Beltrán, que él siempre ha estado ahí para mí en estos proyectos, que es un gran baterista. Y entonces él empezó su trabajo de incorporar las canciones, las estructuras, y proponer su propio sonido y sus propias ideas dentro de las canciones. Que, pues, obviamente yo dejé todo lo que él propone porque es un tema colaborativo. También en dos de las canciones, grabó bajo un gran amigo aquí de Estados Unidos que se llama Joe Tedesco. Es un muy buen bajista. Él grabó Llévate Todo y también grabó Castillo de Cristal, que fue el primer sencillo. Y fue muy chévere porque él estuvo obviamente aquí grabando las canciones y mirábamos esto y lo otro. Y nada, pero de resto, todo fue aquí, grabado en este sitio, en este sótano de nuestra casa. Y todo fue aquí como en un proceso de interiorización y metiéndose en la cabeza cada cosa que quería en cada canción. Entonces, fue muy interesante, fue un tema muy personal y eso fue el proceso creativo de todo el disco. Bueno, Dualidad tiene 11 canciones. La primera canción del disco es Castillo de Cristal. Es una canción muy inspirada en el sonido de los noventas, grunge, diría yo. Y es una canción básicamente protesta. Es diciendo, hey, todas esas personas que están en la alta sociedad mirando a todo el mundo desde su Castillo de Cristal sufrir, aguantar hambre y todo ese cuento. ¿Cuándo van a generar una empatía por los demás? Y entonces, ¿cuándo van a decidir ayudar un poco más? Entonces, de eso se trata Castillo de Cristal. La segunda canción del disco es La Guerra de la Vida. Esa canción, en cuanto a sonido, me inspiró muchísimo los ochentas. No solamente, digamos, el sonido Dio y eso, sino muy chistoso porque me acuerda también de esos sonidos de Emanuel y de Luis Miguel de los ochentas. Entonces, se está tratando de hacer una combinación en cuanto a sonido. Y La Guerra de la Vida obviamente trata de eso, que la vida es una guerra constante, en donde las palabras pueden ser minas o disparos o balas. En donde a veces nos hacemos mucho daño entre todos y tratando de ganar esa guerra, obedeciendo órdenes que ni sabemos de dónde vienen. Entonces, de eso se trata La Guerra de la Vida, que es la canción número dos del disco. La tercera canción del disco, Llévate todo. Esa canción es una canción de amor, es una canción de amor muy normal, pero digamos que dentro del contexto es eso, la dualidad de amar, que es como uno ama tanto, pero también hay ciertos miedos y hay otras cosas dentro de una relación. Y cuando todas las cosas se terminan, esa persona tiene que llevarse todo para uno poder estar tranquilo y para poder seguir con su vida. Entonces, de eso se trata Llévate todo. Escapar es la canción número cuatro del disco. Esa canción de hecho es una canción que compuse hace muchísimos años, la tenía por ahí guardada en un cajón de los recuerdos. La había compuesto para mi banda Red O'Clock y nunca la tocamos porque obviamente era en español y estábamos tratando de ir hacia ese lugar, pero nunca la sacamos. Entonces vi que era una muy buena oportunidad para hacerlo. Miguel le hizo unos arreglos en la batería bien chéveres y nada, se trata simplemente de cuando uno quiere escapar de tantas cosas, del dolor. Y es esa dualidad de qué hacer, si tomo el tren, si voy, si no, si, como se explora en todo el disco. Entonces de eso se trata Escapar y en su sonido, pues un sonido muy particular como el de Indie Rock, diría yo, como en los inicios de los dos. Entonces nada, eso es Escapar. La dualidad es la canción número cinco, la que le da el nombre al disco. El sonido de la canción es bien inspirado, yo diría que es muy Foo Fighters, es como esa vibra que tiene la canción y de lo que se trata pues simplemente es eso, es la dualidad. Desde estar muerto, sentirse vivo o como le dice su coro, si está uno parado sin saber qué camino tomar es porque uno está preso de eso, de esa dualidad que no sabemos qué hacer en muchos momentos de nuestras vidas y que todos nosotros nos podemos identificar con eso. Es una canción rápida, es pesada, que fue como lo que le dio el tono al disco. Miga hace un trabajo fantástico en las baterías y pues nada, eso es dualidad, de eso se trata. Más extraño que la ficción, es la canción número seis del disco. A veces la vida pareciera que fuera un poco más extraña que la ficción porque pasan cosas que uno ni se las cree. De eso es lo que se trata la canción. Tanta injusticia, tanta cosa que uno dice, hombre, esto si será cierto, es demasiado, demasiado complejo como para ser verdad. Y en temas del sonido es muy chistoso porque me inspiré mucho como en Maroon 5, esa fue como mi inspiración. Yo dije, bueno, como el trabajo temprano de Maroon 5 que es como The Songs About Jane, que es donde está This Love y todo ese cuento. Entonces, como que tenía esa vibra. Pero no, nada, de eso se trata más extraño que la ficción, que es la canción número seis del disco. La canción número siete del disco es Faro. Esa canción la compuse específicamente para mi hija Inés, de lo que ella es para nosotros. Ella es como un faro de luz que nos guía hacia dónde ir. Porque cuando uno se convierte en papá hay muchas preguntas sin respuestas. Pero ellos mismos se encargan de ayudarlo a uno a responderlas. Entonces, de eso se trata. A veces uno se siente ahogado en un mar de incertidumbre. Entonces, por eso de ahí viene esa analogía con el faro. Entonces, nada, de eso se trata. La canción, el sonido como tal, me inspiró mucho el tema como de las canciones de niños para arrullarlos, ¿no? Entonces, y también influenciaba un poquito como en ese rock en español argentino y esas cosas que hacía Spinetta y tan bonitas que quería como plasmar un poco de eso. Pero eso, de eso se trata Faro, que es la canción número siete del disco. La canción número ocho del disco es Verte Otra Vez. Esa canción la compuse después de la pandemia específicamente para Colombia. Y es, ¿qué sentiré yo cuando vaya otra vez? ¿Se sentirá uno en casa? ¿Se sentirá ese amor que uno sentía antes? Porque, pues, obviamente, uno llama casa o hogar donde uno construye su vida. O sea, nuestro hogar es ahora aquí en Estados Unidos. Pero cuando uno va a su tierra, donde está su lengua y todo, ¿qué pasará cuando uno siente eso después de tanto tiempo? Es una, es como un blusecito, es una baladita un poco más suave que es una carta de amor para Colombia. Entonces, nada, de eso se trata la canción número ocho del disco que es Verte Otra Vez. Man, la canción número nueve del disco Piel Como Ajuar. A veces uno se siente que está como desnudo ante la vida, ¿no? Cuando uno está cansado, cuando no da más, cuando hay cosas que lo tienen a uno muy decepcionado, se siente uno que está completamente desnudo en la vida y ese es el único ajuar que tiene. Entonces, de eso se trata Piel Como Ajuar. Es una canción, el sonido es muy, digamos, inspirado como en Pedro Aznar y esos discos que él tenía hacia los inicios del 2000 o a finales de los 90s y es como ese roccito en español, el grubero. Y de eso se trata Piel Como Ajuar. Es la canción número nueve del disco. La canción número diez del disco es Prometeo. Prometeo la tenía desde hace muchos años guardada y esta fue una buena oportunidad de sacarla porque está dentro del mismo, como la misma vibra del disco que es un poco pesado, un poco más rock and roll. Entonces, esta canción tiene esas tintes de Wolf Mother, de Black Sabbath que son, pues, influencias mías grandísimas. Entonces, nada, trata de ese tema de que Prometeo obviamente robó el fuego para darle conocimiento a la gente sin que los dioses supieran. Pero es ese desespero por todos nosotros de siempre saber más y querer más y más y más. De eso se trata Prometeo. Y la canción número once del disco, la que cierra el disco es Vuela para Oír. A veces estamos cansados de tanta cosa y en este planeta y en este mundo en el que vivimos y quisiéramos simplemente poder volar para oír lejos de tanta injusticia, de tanta arbitrariedad. De eso se trata Vuela para Oír. Su sonido es un poquito como happy. Y me inspiré mucho en cosas como, de pronto, como una combinación rara como entre Mr. Big, pero también como The Killers, ¿no? Con un sonido ahí que combine en mi cabeza que quería que saliera de esa forma. Entonces, nada, de eso se trata Vuela para Oír. Y espero, pues, obviamente que disfruten muchísimo todo este disco completo y todas las historias que se están contando. Bueno, la verdad, es una historia como interesante porque este es el primer disco que realmente yo quería expandir un poco su cubrimiento. Es decir, cuando uno hace un disco, cuando uno crea algo, cuando uno hace música, el ciclo completo es que la gente lo escuche, ¿no? O sea, uno no puede escucharlo solo o la familia de uno, pues, obviamente es bonito porque le dan apoyo, pero lo importante es saber que la gente lo está escuchando y que se identifica con eso. Entonces, hicimos una campaña para que se expandiera un poco más el alcance del disco y hemos tenido muy buenas reacciones. Caracol Radio hizo una entrevista del disco. En México nos hicieron una entrevista en Argentina. Muchos, muchos artículos alrededor de Latinoamérica. Y una de las cosas más bonitas también es un artículo de la revista Rolling Stone en español que habla, pues, del disco y de su reacción. Y la verdad es que es algo abrumador y algo muy bonito saber que hay una buena reacción de tu trabajo, ¿no? Porque de eso se trata. Se trata de sacarlo y de mostrarlo sin miedo y de ver qué pasa. Entonces, ha sido una muy buena recepción hasta ahora. Y, pues, habla muy bien del trabajo y de lo que hemos hecho y todo el amor que le hemos puesto. Entonces, lo que viene después es, obviamente, tocarlo en vivo, ¿no? Y ese es el regalo. Bueno, lo que viene después con Dualidad, obviamente, es empezar a mirar dónde vamos a tocar. Dónde vamos a mostrar este trabajo en vivo y cómo vamos a hacer. Esos son los planes que tenemos. Estamos mirando festivales. Estamos mirando, obviamente, hacia Latinoamérica porque el disco es en español. Algunas cosas aquí en Estados Unidos podemos hacer. Obviamente, hay comunidades latinas que les gusta mucho el rock. Pero, principalmente, en Latinoamérica queremos ir a Argentina, queremos ir a México, a Chile, a Brasil, a Perú. Todos estos países que sería buenísimo mostrar este trabajo y compartirlo con todos ustedes, ¿no? Entonces, esos son los planes que tenemos en este momento. Ya hicimos los medios, ya hicimos una cobertura. Ahora vamos a tocar en vivo y a mostrar esto como debe ser. Bueno, para terminar, simplemente me queda agradecerles un montón a todas las personas que nos han escuchado. Que han escuchado el gran trabajo que hemos puesto en esto. Todo el amor, el tiempo, el cerebro. Mejor dicho, todos los músicos saben cómo es el tema de hacer un disco completo. Esto es todo un trabajo. Pero, si quieren escuchar, obviamente, el disco está en todas las plataformas. Está en Apple Music, está en Spotify, está en Deezer, está en todas las plataformas en donde pueden escuchar los discos. Incluso en YouTube. Hay mucha gente que le gusta escuchar así. Me pueden encontrar en arroba jrushwellmusic en Instagram. Ese es el mismo handle de Threads, que estoy muy activo allí. jrushwellmusic en Facebook. Y también en mi página web oficial, que es jrushwellofficial.com. Ahí se pueden mirar lo que va pasando, todas las cosas que vamos sacando. Entonces, nada, no me queda más que decirles adiós por ahora. Y de pronto nos vemos muy, muy, muy pronto en su ciudad, en su país, tocando Dualidad, que es lo que viene. Entonces, un abrazo grande. Rock on. Y nos vemos pronto.